¿Cómo dices que te llamas? Me llamo... ¡Reggie! Reginald Dwight Reginald, así se llamaba mi abuelo ¡Completado! ¡No podemos subir! ¿Qué es esto? Mira Maggie Noto cómo me miran esos ojitos ¿Sabes cómo te llaman los niños? Fénix Hola, Jim ¿Quién eres? La pregunta sería ¿Quién eres tú? No, el papeleo es un peñazo ¡El retrovisor! ¡No! ¿De verdad no sabes quién soy? Genio, deseos, lámpara... ¿No te suena ni un poco?